Con el objetivo de brindar atención médica a la población privada de la libertad de la Secretaría de Salud de Valledupar en articulación con el Hospital Eduardo Arredondo Daza, realizó este viernes una jornada de salud con los internos de la Permanente Central de Policía de Valledupar. A una petición que fue recibida en la Secretaría de Salud Municipal y articulada con el Hospital Eduardo Arredondo Daza, hemos traído la oferta institucional de Secretaría de Salud como lo es vacunación COVID, pruebas, tomas de muestra para tuberculosis porque hemos identificado algunos sintomáticos respiratorios, atención de consulta general, atención odontológica con el fin de disminuir el riesgo de enfermedades y de que ocurra algún brote acá en la Permanente Central de Policía del municipio. Durante este año hemos venido en dos ocasiones, se ha venido atendiendo a los casos individualmente, pero pues este fue el día en que se hizo una atención a las personas que han manifestado tener síntomas. Toca volver a realizar la misma atención articulados con las EPS, porque ellos, cada alguno de ellos tienen EPS, con el fin de poder fortalecer el tema de salud acá en la Permanente. Bueno, vamos a seguir articulados con el Hospital Eduardo Arredondo y con las EPS con el fin de seguir realizando las atenciones requeridas para esta población que también es necesario que se beneficie con la oferta institucional de salud. En atención a la petición que llegó a Secretaría de Salud, hemos decidido venir a realizar las atenciones correspondientes en articulación con Hospital Eduardo Arredondo Daza y con organismos internacionales que nos han permitido beneficiar en cuanto a temas de salud a la población privada de la libertad de la Permanente Central de Policía. El ICBC es una institución que marca la diferencia. Prestamos servicios como cardiología clínica, cardiología intervencionista, programa de cirugía cardiovascular, hemodinamia, electrofisiología e intervencionismo neurocardiovascular, vascular periférico, métodos diagnósticos destacando cardiología no invasiva. Además, contamos con el Servicio de Unidad de Cuidados Intensivos y Hospitalización, un equipo humano comprometido en el cuidado y monitoreo de nuestros pacientes, brindando un servicio oportuno según la necesidad. Nuestro lema es Por el corazón del valle, le ponemos el corazón para el bienestar de nuestros pacientes. Somos el Instituto Cardiovascular del Cesar.